Bienvenidos, vamos a descubrir la nueva Nikon D500 de la mano de Javier Garcés, Product Manager para España, Portugal y Andorra. Adelante Javier. Hola, mi nombre es Javier Garcés, soy Product Manager de Nikon para España, Portugal y Andorra y hoy he venido a enseñaros la nueva D500. La D500 cuenta con un sistema de enfoque de 153 puntos exactamente igual al de la D5. Esto hace que, bueno, ya de entrada los puntos de enfoque ocupan el mismo espacio que la D5 pero en un sensor más pequeño, es decir, que llenan el encuadre, podemos utilizar puntos tocando el extremo izquierdo o el extremo derecho sin ningún problema. Además de eso, disponemos de nuevas zonas de enfoque, vamos a poner el enfoque continuo, pasamos al punto único y entramos en la zona dinámica. La zona dinámica tiene tres configuraciones, de 25, de 72 o incluso todos los puntos, los 153. Esto hace que la cámara enfoque con un punto pero utiliza el resto de puntos para chequear si el sujeto lo perdemos. De este modo, podemos seguir sujetos con un movimiento más bien predecible o totalmente errático de manera muy sencilla. La D500 dispone de un disparo en ráfaga de hasta 10 fotogramas por segundo. Vamos a colocar la ráfaga rápida, podemos trabajar con lenta y rápida, hasta 10 fotogramas por segundo. La cámara dispone de grabación de vídeo en 4K Ultra HD, con un menú dedicado para poder configurar ajustes únicamente para vídeo. Además de eso, la D500 cuenta con una salida HDMI limpia que nos permite grabar sin compresión en un grabador externo en ProRes 422. Su nuevo sensor CMOS y su nuevo procesador XBIT 5 permite una alta calidad de imagen y nos permite trabajar con sensibilidades ISO hasta 51.200, pudiendo llegar a subir a un equivalente a un millón de ISO, un millón 640.000 ISO, por supuesto forzados. Su pantalla es muy práctica, ya que es abatible, pero además dispone de control táctil, con lo cual podemos trabajar con las fotos de una manera mucho más intuitiva y más rápida. Otra de las nuevas tecnologías que incorpora la D500 y cámaras que iremos viendo de aquí en adelante es la tecnología Snapbridge. Esta tecnología permite una conexión permanente por Bluetooth de baja potencia, el BLE, de la cámara con nuestro dispositivo móvil. Es decir, la cámara está permanentemente conectada y opcionalmente podemos decir que cada foto que hagamos aquí la envíe automáticamente al teléfono. O bien, al estar constantemente conectado, yo puedo apagar la cámara, guardarla y consultar las fotografías en mi teléfono móvil. Es tan sencillo como descargar la aplicación Snapbridge y configurar la cámara como configuramos cualquier dispositivo Bluetooth. Y acceder a las fotos que automáticamente se han transferido a nuestro teléfono. Bueno, esta es una de las muchas características que tiene la D500 y ha sido todo un placer compartirla con vosotros. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.